¡Argaron! Salen agrupados los competidores a la punta, va el número 8, pequeña ventaja sobre 5, más adentro, está el número 4 abierto, viene rápido el 14, viene rápido el 15, también se arrima el 13. Se formaliza la competencia en los 1200 con el número 14 en la punta de la carrera, medio cuerpo de ventaja sobre 15, a cuerpo y medio quedó el 13, más atrás avanza el 5, más abierto el 9, luego está en el 8, por dentro el 2, ya pasaron los 1000 metros con el 14, pescuezo de ventaja sobre 15, a cuerpo avanza el 5, más abierto al pescuezo el 9, a las patas queda el número 13, más abierto está el 8, pegadito a los palos viene el número 3, pasaron los 800, abierto el 15, pequeña ventaja sobre 14, se sigue arrimando el 9, más atrás el 5, el 8, desde el fondo viene el 7, a la recta final, 14, 15, 15, 14, van luchando por la primera colocación, más atrás avanzan el 9, desde el fondo, abierto, muy abierto, viene el número 7, faltando ahora 400 metros para el disco, 15 con ventaja sobre 14, por el centro de la cancha, insiste el número 8, insiste el 11, más abierto el 7, faltan 200 metros para el disco, siempre el 15 en ganancias, tiró 3 cuerpos de ventaja sobre el 8, más atrás avanzan el 6, el 5, abierto está el número 4, faltan ahora 100 metros para el disco, se escapó en la punta de la carrera, el número 15 con amplia ventaja sobre el 8 y pocos metros, 15 con ventaja, van a cruzar el disco, 15 y 8 en los dos primeros puestos.